... ... ... ... ... ... ... ... ... Hoy todos los hospitales están paralizados, ustedes están escuchando ahora en la asamblea de cada hospital del interior y de acá de la capital, el cierre total de los hospitales, lo que significa la parálisis hacia adentro y hacia afuera de los hospitales, lo cual implica un serio y grave, pone en grave riesgo la salud pública, pero esta es una situación que está siendo llevada a este punto por la terquedad de parte del Ministro de Economía y del Ministro de Salud de no querer resolver la situación salarial de los trabajadores autoconvocados. ¿Qué es exactamente lo que ustedes están pidiendo? Nosotros como desde el principio de año estamos pidiendo lo mismo, que son 800 pesos a la base de cálculo y que nos paguen el aumento ahora y no en noviembre, como arregló con los gremios, con los gremios leales al gobierno, el Ministro de Gobierno, que arregló el aumento recién para que cobremos en noviembre. ¿Qué opinión le merece a usted la situación que se vivió con respecto a la policía y que el gobierno haya podido llegar a un arreglo? El mejor ejemplo, o el ejemplo último es de la policía, en el sentido de que está claramente demostrado que la provincia tiene dinero para pagar lo que merece cada trabajador, porque fíjese que ellos lo sacan con mucho orgullo de que rentas tiene recaudaciones récord y de que somos una provincia mimada por la nación en cuanto a los dineros que la provincia recibe. Pero eso no se ve volcado en el salario de los trabajadores y tampoco se ve volcado en obras, en obras concretas, en obras reales. Los hospitales están abandonados en cuanto a infraestructura. En cambio, destinan cifras millonarias para la campaña política, destinan cifras millonarias para el edificio de la legislatura. Entonces, nosotros ahora, la respuesta a la policía dada ratifica eso, de que la provincia tiene dinero para pagar mejores salarios a los trabajadores. ¿En qué punto de negociación y cuál es la respuesta que tienen de parte del gobierno? La respuesta de parte del gobierno es más que una respuesta a los autoconvocados, es una respuesta al humilde, porque al humilde le está diciendo el gobierno, Alperovich, Yedlin y Jiménez, le están diciendo al humilde que va a hacerse atender al hospital y que el hospital está cerrado. Le está cerrando el gobernador la puerta a las personas que se hacen atender en el hospital. ¿Qué va a pasar con la actividad de los hospitales, las guardias a partir de ahora? Van a funcionar solamente con la guardia, como ustedes están escuchando. En el interior, como están escuchando acá en la asamblea, la gente dice que ya no va a vacunar, que van a cerrar las puertas en todos los CAPs, en todos los hospitales. Por lo tanto, la gente para vacunarse, para recibir atención médica, etc., tiene que entrar al hospital y tiene que entrar a los CAPs. Y si los CAPs están cerrados, esa prestación no se va a dar. Gracias por ver el video.